Me tienes, pero de nada te vale Soy tuyo, porque lo dicta un papel Mi vida, la controlan las leyes Pero en mi corazón, que es el que siente amor Tan solo mando yo El mar y el cielo se ven igual de azules Y en la distancia parece que se unen Mejor es que recuerdes que el cielo siempre es cielo Que nunca, nunca, nunca el mar lo alcanzará Permiten igualarme con el cielo Que a ti te corresponde ser el mar Eres tan bella como el cielo Por eso yo te quiero Pero tú eres mi mar Es la ley de la vida Para el que paga mal Tú te encuentras vencida Pero yo sigo igual, cosita rica Eres tan bella como el cielo Por eso yo te quiero Pero tú eres mi mar Me tienes, porque lo dicta un papel Pero en el fondo de mi alma No te puedo querer Música Música Eres tan bella como el cielo Eres tan bella como el cielo Por eso yo te quiero Pero tú eres mi mar Es la ley de la vida Es la ley de la vida Para el que paga mal Tú te encuentras vencida Pero yo sigo igual Eres tan bella como el cielo Por eso yo te quiero Pero tú eres mi mar Me tienes, porque lo dicta un papel Pero en el fondo de mi alma No te puedo querer Música Música Gracias por ver el video.